Siento que algo cambió cuando me le acerqué Siento que algo pasó, me enloqueció, me enamoró Tú me das energía, la suerte mía Saqué la lotería contigo Tú me das energía, la suerte mía Saqué la lotería contigo 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 Solo pienso en ti y se recarga mi electrónico Eres la única en mi universo, mi meteorito Por fin me derrito Cuando te conocí, todo cambió Ahora todo el instinto Quiero que sepan, mi reina, que como tú nadie hay Otra que tenga el corazón de tu sight Quisiera cerrarme contigo en un cuarto Y hacerlo all night con el aire Y lo toquen Alcanzar la nota prometida Durante toda la vida Darte lo que me pidas Conmigo estás querida Protegida Confía en mi que no te va a faltar mientras yo viva Tú me das energía Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería contigo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería contigo 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 Me saqué la loto Tu sanaste mi corazón roto Tus besos causan en mi un maremoto Cuando te toco, tiemblo mal con un terremoto Y es que yo intenté hacer daño Lo exploto Tú naciste pa' mi Yo nací pa' ti Yo soy loco con las curvas que rompen con tu body Me encanta cuando en la cama dices que soy tu daddy Estoy contigo en el viento Como un millonario Vamos a viajar el mundo sin rumbo, sin destino Nunca olvido la manera que nos conocimos Tú eres mi media amistad, mi dama, mi sex symbol La mamá me deja que me tiene en el limbo Siento que Algo cambió Cuando me le acerqué Siento que Algo pasó De lo que yo Me enamoró Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería contigo Tú me das energía La suerte mía La suerte mía Saqué la lotería contigo 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 Señor F Romantic for you girl Pino como el hate No doubt Killing boy That's right That's right That's right No doubt No doubt No doubt No doubt No doubt